2016, a la violencia en nuestro país costó aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto, es decir, que 25 mil pesos por cabeza, 25 mil pesos por coco tuvimos que pagar en materia de seguridad a lo largo del año pasado. Esto lo dio a conocer el Índice de Paz México 2017, en el que Yucatán aparece como el estado más pacífico de todo el país, mientras que el más guerrero es, valga la redundancia, quizá en el nombre traen la penitencia, es guerrero, el más violento de todos.